Música Video La Voz Argentina, Telefe. Por primera vez desde que empezó el ciclo, la ausencia de uno de los jurados obligaba a un reemplazo en La Voz Argentina, en este caso en lugar de Soledad Pastoruti, y la elegida fue nada menos que Natalia Oreiro. Y, si bien la presencia de la artista uruguaya ya de por sí generaba expectativa, lo cierto es que apenas pisó el escenario impactó por el look elegido para la ocasión. Hoy también tenemos a una invitada especial, una querida actriz y cantante, hermosa ella también. Vamos a presentarla, va a ocupar el asiento de la Sole hoy, y va digamos a representar al Team Soledad hoy. Con ustedes, Natalia Oreiro, fue la introducción del conductor, quien inmediatamente reparó en las transparencias con corazones que resaltaban su figura. Música ¿Cómo estás? Pero qué linda que estás. Están puestos todos esos corazoncitos en el lugar indicado, ¿no? Le preguntó Marley, haciendo referencia a su vestuario. Más o menos, más tarde me abro y te muestro, lanzó entre risas. Música Ah, sí, porque tengo miedo que se nos corra uno de esos corazoncitos y queda todo al aire, insistió Marley con humor. ¿Querés que quede todo al aire? Pelamos ya, redobló la apuesta la cantante y actriz. Música ¿Y por qué no? Después de las 10 de la noche, nos quedan 7 minutos y ya podemos mostrar, le siguió el juego el conductor. Ahí tampoco para mostrar que nadie se va a sorprender, afirmó Oreiro, quien luego se refirió a cómo tomó la convocatoria para ser parte del reality. Música Estoy emocionada de verdad. Soy fana, lo veo todos los días, me encanta el programa. Miraba recién los participantes y me veía recholula, porque yo vine como público en realidad, siento lo mismo que siente la gente en su casa. Miraba, me encanta el programa, me parecen todos súper talentosos, la banda, los, och, vos más o menos, risas, pero la producción es grosa, expresó Natalia, quien trató de no mostrar preferencias por ninguno de los participantes. Música Me gustan todos, no podría decir de quién porque lo que me sucede es que me sorprende la versatilidad que tienen, y han cantado de todo, desde cumbia, melódico, pop, rock, todo, sentenció. Música Argentina siempre ha sido muy generosa con todos los extranjeros, aquí me tienen, y que le den la posibilidad a alguien de otro país a que también sea la voz me parece hermoso, es para agradecer y resaltar, concluyó sobre la cantidad de participantes de otros países que tiene esta edición del concurso. Música Música